Jóvenes españoles con proyectos sobre adaptación climática formarán parte de la delegación española en la COP27. España llevará a 10 universitarios a la Cumbre Climática de la ONU, que tendrá lugar en Egipto del 6 al 18 de noviembre. Esta será la primera edición que destinará un espacio al activismo ambiental joven. Allí dos equipos de universitarios españoles pondrán sobre la mesa sus proyectos e ideas concretas en materia de adaptación al cambio climático. Julia Orquijo, coordinadora de uno de los proyectos españoles y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, e Ismail Sadek, María Sánchez Bayo, Ana Belén Torrejón y Pablo Sánchez Bayo, estudiantes de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid y de la Universidad de Navarra, que expondrán su proyecto, han subrayado la importancia de la presencia del colectivo joven en este tipo de eventos. Yo creo que la participación de estos jóvenes en esta cumbre lo que hace es visibilizar que el problema de cambio climático es de todos, y que todos tenemos que estar involucrados sobre todo en los debates, en las reflexiones y en las respuestas para tomar medidas concretas de cómo luchar contra el cambio climático. Y nosotros también queremos participar, también queremos que se nos escuche, porque también estamos formando, estamos formándonos, y queremos apoyar a esta causa, porque todos, a todos, todos sufrimos estos efectos. Yo sin duda creo que la juventud es una de las palancas importantes de cambio, lo que vamos a aportar sin duda es mucha energía y pasión por el cambio climático, y propuestas para mitigarlo, cómo adaptarnos al día de hoy. En este foro, más de 200 países compartirán perspectivas y visiones para avanzar en los retos y oportunidades que plantea el cambio climático. Por ello, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha señalado la necesidad de abrir nuevas puertas a los jóvenes. Había un interés muy impresionante de chicos jóvenes, de acabar de entender cómo funcionaba esa diplomacia internacional y esas reuniones en materia de clima, y formar parte de las soluciones que se proponían para poder afrontar correctamente el cambio climático. Y pensamos que era importante que tuvieran un espacio propio dentro de la delegación española. Es fundamental encontrar maneras de relacionarnos y de dialogar y de participar en los procesos de toma de decisión que sean novedosas con respecto a la forma tan rígida y tan institucional que ha venido siendo habitual durante muchísimos años. Esta será la XXVII Cumbre del Clima, enmarcada en las Naciones Unidas y que pretende abordar temas como el calentamiento global o la financiación del daño climático.